La idea es tratar de determinar cuál es la máxima disposición a pagar de cada uno de nuestros segmentos de clientes. De esta manera podremos, de algún modo, aunque sea el mismo producto o servicio, establecer precios diferentes según condiciones que nosotros establezcamos. Esto se llama segmentar precios y existen diversos instrumentos a los cuales las empresas pueden recurrir para segmentar precios. Un ejemplo típico de segmentación son los cupones de compra, por ejemplo. Cuando una persona recorta un cupón de compra y lo presenta al momento de comprar, esa persona está, de algún modo, comunicando a la empresa que para ella es valioso el ahorro que representa ese cupón. Ese cupón actúa como un obstáculo. ¿Por qué? Porque no todos los clientes se van a tomar el trabajo de recortar y presentar el cupón. Con lo cual el descuento se va a terminar haciendo solamente a aquellos clientes que más lo valoren, que van a ser aquellos que presenten el cupón. Bueno, al utilizar un cupón estamos segmentando precios porque el precio a quienes compren con el cupón va a ser más bajo que el precio para aquellas personas que compren sin el cupón. Y de esta manera habremos cobrado precios diferentes por el mismo producto o servicio. Otro ejemplo de estrategia de segmentación es la que realizan, por ejemplo, algunos comercios que hacen descuentos a jubilados. Una persona por pertenecer a ese segmento de clientes, es decir, jubilados, accede a un precio más bajo. El resto de los clientes que no pertenecen a ese grupo pagan el precio normal. Esa es otra forma de segmentar a diferentes grupos de clientes que tienen distinta disposición a pagar. Existe una gran cantidad de herramientas y la segmentación de precios es quizás uno de los conceptos más poderosos dentro de la definición de precios. Porque justamente me permite analizar cuál es la disposición a pagar de cada grupo de clientes y determinar un precio que se acerque en la medida de lo posible a esa verdadera disposición a pagar. Pasando a otra de las variables fundamentales, tenemos que hablar también de los competidores. Por lo general, no estamos solos dentro del mercado, no somos la única empresa. Nuestros competidores condicionan también nuestras decisiones de precios. Aquí un concepto muy importante es identificar claramente quiénes son nuestros competidores. Por definición, nosotros podemos hablar de competidores directos o competidores cercanos a aquellas empresas que compiten por el mismo grupo de clientes al cual apuntamos nosotros. Un error muy frecuente es considerar como competidores a todas las empresas del rubro, cuando en realidad nuestra empresa por lo general está enfocada a un cierto segmento de clientes. Por dar un ejemplo, si nosotros somos profesionales independientes, contadores, y asesoramos a empresas de tamaño pequeño, porque somos contadores quizás de una empresa muy pequeña, nosotros tendremos que comparar los precios cobrados con otras empresas que atiendan a ese segmento de pequeñas empresas. De nada va a tener sentido compararnos, por ejemplo, con grandes estudios de contabilidad internacionales que lo que hacen es prestan servicio a empresas muy grandes. ¿Por qué? Porque el segmento de clientes al cual apuntan esas empresas es completamente diferente. Por eso, el concepto fundamental es determinar quiénes son los competidores en función de a qué segmento de mercado están tratando de apuntar. Otro concepto muy importante relacionado con los competidores es tratar de no centrar nuestra competencia simplemente en tener el precio más bajo. ¿Qué ocurre? El precio es la variable más fácil de imitar. Con lo cual, si toda nuestra estrategia se centra en tener el precio más bajo, siempre existe algún competidor o un nuevo ingresante al mercado que está dispuesto a reducir un poco más el precio. Y allí el riesgo que ocurre es que se pueda desencadenar una guerra de precios que termina deprimiendo los márgenes de todo el mercado. Y luego, es muy difícil recomponer ese nivel de precios porque los clientes no van a aceptar con facilidad volver al nivel de precios anterior. Con lo cual, la estrategia de la empresa siempre tiene que ser tratar de comunicar un mensaje al mercado de diferenciación, de servicio, pero no necesariamente tratar de ganar clientes o de fidelizarlos simplemente con precios bajos, con ofertas o con promociones. Porque en tal caso, los clientes cuando esos precios bajos ya no existan o cuando la promoción se termine, simplemente van a cambiar de empresa y buscar qué otra empresa está realizando esa promoción. Con lo cual, no está mal realizar promociones, no está mal realizar ofertas o descuentos, pero tenemos que hacerlo en una medida acotada y entendiendo que son acciones excepcionales, que nos pueden ayudar a dar a conocer un producto, a generar más tráfico al negocio, pero no puede ser el eje de nuestra estrategia porque justamente el precio es una variable muy fácil de imitar. Gracias por ver el video.